Tiene que haber un cambio en el chip del mundo empresarial en el Perú. No tenemos una clase dirigente y hay que construir una clase dirigente. No financiar al próximo que va a gobernar haciendo leyes que te gusten. De eso no se trata, de eso ya lo vivimos y miren qué ha terminado. De meter billetes así en dos o tres candidatos para después arreglarse con ellos y que no perjudiquen sus intereses. Así no se construye patria. De quienes no disfrutan de los beneficios del crecimiento. De la gente descontenta que expresa ese descontento, entre otras cosas, con su voto. Votando por candidatos horribles que no deberían estar donde están, pero ¿de quién es la responsabilidad que eso haya ocurrido? De un estado de cosas de malestar que ha producido, perdón, un malestar en la gente, desagrado, irritación y que se expresa pues electoralmente. Se expresa electoralmente y estamos a punto de que eso nos vuelva a ocurrir el 26 con Antaura Humala que se va a algún tribunal y gana la restitución de su partido. Y lo único que se le ocurre a alguna gente es que hay que sacarlo y se aparece otro también, como si así resolvieras el problema. El problema no es esta gente energúmena que se presenta como opción súper radical, sino lo que hay que hacer es resolver el origen, cambiarle la vida a la gente. Y eso supone que los empresarios se empiecen a mirar a sí mismos como parte de un proyecto nacional. Que ese emprendedurismo, esa capacidad de gestión sean trasladadas a la sociedad. Y que eso signifique bienestar para el resto de la sociedad, eficiencia en el manejo del aparato del Estado. Y un compromiso por construir un destino distinto para todos, no solo para mí, para mi empresa, para todos. Yo creo que eso es lo que tiene que pasar hoy en el mundo empresarial. Hemos sido testigos en estos días de una discusión que felizmente está a punto de terminar. La crisis con los benditos reinfos. Son medio millón de personas. Muchos de ellos son mineros artesanales. Pequeños mineros cuyos abuelos estaban ahí antes de que los actuales titulares de las concesiones nacieran. Y esto tenía solución y tiene felizmente solución cuando uno está dispuesto a ceder incluso en su propio beneficio. Porque en el momento que se arregle esto de la formalización, parte de los beneficiarios van a ser los titulares de las concesiones porque van a ganar con eso. No van a perder, van a ganar. Pero a lo que voy es que tiene que haber un cambio en el chip del mundo empresarial en el Perú. No tenemos una clase dirigente y hay que construir una clase dirigente. No financiar al próximo que va a gobernar haciendo leyes que te gusten. De eso no se trata, de eso ya lo vivimos y miren que ha terminado. De meter billete así en dos o tres candidatos para después arreglarse con ellos y que no perjudiquen sus intereses. Así no se construye patria. Así se construye este desmadre que estamos viviendo. Y hay un asunto que es fundamental. Es decir, no solamente creo que es necesario que todos nos pongamos a pensar en cuál es nuestro proyecto como país de acá 50 años. Y yo insisto, vamos a tener, si nos planteamos la discusión en esos términos, extraordinarios encuentros, inimaginables. Donde no va a importar cuál es tu ideología. Otro día discutimos, hermanito, tu ideología. Ahora vamos a discutir sobre el Perú. Está bien, ¿y a dónde queremos llevar este país en 50 años? Para tus hijos, tus nietos, para los míos. Y se van a dar cuenta todos de que tenemos muchísimos acuerdos. Sobre temas como chancay, como la agricultura, exportación, como el turismo, como el desarrollo de la infraestructura, como la educación, como la salud pública, como el apoyo a la emprendedurismo, a la pequeña empresa. Es decir, hay montones de cosas sobre las que podemos ponernos de acuerdo que tienen que ver con el destino común que nos queremos trazar. Y nuestras diferencias, insisto, serán sobre cuál es la mejor ruta para obtener ese objetivo. Cuál es el mejor camino. Y ahí tendremos diferencias y discusiones sobre la base de aceptar todas las reglas de juego. Este país está desmadrado desde que en el año 2016 la señora Keiko Fujimori no quiso reconocer la victoria de Pedro Pablo Kuczynski. Y eso es algo que tiene que ser un principio. No podemos dudar de las reglas de juego, ni de los árbitros, porque se viene todo abajo como se ha venido estos ocho años. Seis, siete presidentes. Es una vergüenza lo que nos ha pasado. Entonces hay que cambiar todos la manera.